Es una carta lacrimógena, ¿no? He escuchado decirle a alguien una carta lacrimógena, sí. Una carta lacrimógena, pero porque es como el gas lacrimógeno. Está tratando de echarte esta nube de gas ahí para que tus ojos se irriten y no puedas ver la realidad tal como es. En ese sentido, sí. Bien, son las 12 de la noche, ¿lo ves? No, aquí, en este reloj. Llevo grabando desde las 8 y media de la mañana, un día frenético, y estoy aquí con este último vídeo del día, más en frío, con mi gata, que la tengo aquí con el rabo, que aquí, que da vueltas, y te preguntarás, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar ahora que Pedro Sánchez amaga con esta falsa carta de dimisión? ¿Qué es lo que puede pasar? Y, sobre todo, ¿cuál es el mayor error que podría cometer ahora la oposición, es decir, la derecha, si realmente quiere que Pedro Sánchez se vaya? Te lo voy a contar en este vídeo y es importantísimo que lo sepas y observes si este error realmente lo van a cometer o no. Y también te daré una serie de detalles más sobre la carta porque, bueno, reposando, hemos podido extraer más lectura. Pero bueno, lo vamos a ver todo en el vídeo. Vamos allá. Pues sí, si la gente quiere que se marche Pedro Sánchez, urge que ocupe en la calle. Urge una manifestación multitudinaria el sábado, el domingo, incluso los dos días, para pedir a Pedro Sánchez que se vaya. De alguna manera, la derecha no puede perder la oportunidad de dar la estocada final porque, si no, lo que puede hacer es perder la batalla en la calle. Sí, lo que puede hacer es, precisamente, hacer que la calle la ocupen aquellos que se vayan a manifestar a favor de Pedro Sánchez y entonces Pedro Sánchez el lunes pueda volver diciendo que la gente le ha reclamado que tiene que estar, que tiene que seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Porque nos esperan cinco días de victimismo, cinco días donde prácticamente se va a tratar de hacer creer a la ciudadanía que esto es algo orquestado por la derecha y ultraderecha, cuando, sin embargo, se supone que hay una división de poderes, ¿no? En fin. Y cuando te hablo de derecha y ultraderecha te hablo con propiedad porque estuve leyendo bien la carta. La palabra más repetida en la carta, que sea, digamos, un sustantivo, es la palabra ultraderecha, concretamente. Ha repetido la palabra en esa carta, esa carta consta de 16 párrafos, y ha repetido la palabra ultraderecha o ultraconservadora, es decir, siempre antecedido por el término ultra, hasta nueve veces, nueve veces, prácticamente cada una disemida en un párrafo diferente de 16 párrafos. En los párrafos de los otros 16 párrafos, en tres o cuatro han nombrado la palabra progresista y luego tenemos el primer, el último párrafo que no nombra nada, ¿no? Pues eso es Pedro Sánchez. Pedro Sánchez que la actitud que muestra en esa carta es una actitud de creerse que, es totalmente narcisista, creerse que el Partido Socialista Obrero Español es él, la progresía es él, él encarna todos los valores. Por tanto, al haberle atacado a él personalmente, lo que están haciendo es, supuestamente la derecha y la ultraderecha, atacar a los principios básicos del socialismo y de la progresía, del progresismo. Aquí se ve perfectamente la fusión del personaje con el relato, ¿bien? Pedro Sánchez no es una simple persona. Pedro Sánchez es el PSOE, es la PSOE, son los principios, son los 130 años. Esa actitud megalómana, ¿no? De creerse prácticamente la encarnación de todos los principios socialistas tan así, de tal manera que quiere hacer creer a su electorado que ir en contra de su persona, ir en contra de él, es ir en contra del PSOE, ir en contra de todos los fundamentos básicos, ¿no? De la historia que representa el PSOE, cuando realmente Pedro Sánchez ha dejado claro que lo que ha hecho ha sido usurpar el PSOE, tomarlo como podría haber tomado otro partido donde le hubiesen dejado entrar hasta la cocina, ¿no? Y aprovechando un elemento de manipulación importante, típico del perfil socialista, que es la colectividad. Es decir, ir en contra de él es ir en contra de la colectividad. Claro, la colectividad es el principio básico sobre el que se sustenta el PSOE, ¿no? ¿Por qué? Porque los socialistas a lo que abogan es a la colectividad, a colectivizarlo todo, ¿no? Y utilizando también ese mecanismo de manipulación que también vemos a través de una sobreestimulación de la empatía, de la supuesta empatía, en el perfil socialista. Esa empatía por la que los socialistas se solidarizan con todos aquellos que sufren causas en contra producida por los poderosos, ¿no? Esa actitud típica del socialista medio de posicionarse en el lado de la víctima. Y por eso, y es por este motivo, que el victimismo cala tanto como estrategia de manipulación en todas aquellas personas con principios socialistas. ¿Por qué? Porque el socialista trata de solidarizarse con la persona que sufre, trata de solidarizarse con la persona que es víctima del poderoso. Y todo relato en el que se consigue separar las partes para ocupar el lugar de la víctima del poderoso, entonces es un relato ganador, es un relato que consigue manipular fácilmente, tocar las fibras blandas del socialista medio. Esa carta es una carta a sus filas para que salgan a la calle y se manifiesten, básicamente, ¿no? Por tanto, yo creo que el mayor error que puede cometer la derecha y la ultraderecha es permanecer quieto y esperar qué es lo que pasa el lunes, ¿no? Hay que ser proactivos y hay que convocar una manifestación importante, moverlo todo para demostrar que efectivamente la ciudadanía no quiera a Pedro Sánchez, si realmente se quiere así. Si no se hace nada y se deja a mano de Pedro Sánchez, Pedro Sánchez habrá conseguido dos objetivos. Primero, el de mover nuevamente la atención de lo que es el foco importante, que es Begoña, que es la imputación de Begoña, que es el tema Pegasus, que hoy ha sido nuevamente abierta a la causa por la Audiencia Nacional debido a información proveniente de Francia, presiones de Francia, ¿no? Entonces, puede ser que él consiga atraer hacia su persona la atención de aquellas cuestiones que son de mayor importancia durante unos días para después volver más grande, más poderoso, como le llama la progresía que le sigue, ¿no? Por tanto, es un tema que debe alertar mucho a la derecha y debe posicionar a la derecha como en el momento en el que no puede esperar que Pedro Sánchez se desangre creyendo que se vaya a desangrar, porque, bueno, un animal herido a veces es más peligroso, ¿no? Entonces, le debe dar la estocada final mostrando, haciendo ver por parte de la ciudadanía, de las calles, que realmente la gente no quiere Pedro Sánchez, no lo quiere. Entonces, evitar darle argumentos para que el lunes pueda salir, digamos, aupado, ¿no? Por un plebiscito, porque ya se están viendo las reacciones en internet, ¿no? En redes sociales de los ministros, de personajes importantes afines, ¿no? A la progresía, que pretenden eso, ¿no? Pretenden cerrar filas y hacer que, bueno, el presidente víctima de las fuerzas poderosas fascistas y, bueno, hay que solidarizarse con el más débil, ¿no? Hay que tener en cuenta esto y hay que considerar también la otra cuestión, que, efectivamente, el hecho de que haya seguido el tema de Pegasus da que pensar, ¿no? Hasta qué punto ese tema puede ser un elemento de presión que haga que Sánchez se vaya, abandone el barco antes de que se hunda o porque, a lo mejor, han venido más presiones desde fuera, Israel, Francia, movimientos geopolíticos que hay, vientos de guerra en Europa y que pueden hacer mover la silla de Sánchez, puede que Sánchez se encuentre ante la posibilidad de tomar decisiones que no quiere tomar o que se sepa algo importante debido, precisamente, a Pegasus y que el pacto sea ese. Dice, vete o se va a saber todo lo que ha sucedido. Aunque yo creo que ya, llegados a este punto, Pedro Sánchez, yo creo que él no se va a avergonzar de nada. Ya la gente sabe cómo es, yo creo que le hemos perdido prácticamente la capacidad de sorprendernos, ¿no? Por todos los escándalos que pueden estar envueltos, ¿no? Como no haya participado en alguna secta que come niños, creo que ya a la gente no le sorprendan muchas más cosas, ¿no? En fin, dime tú qué es lo que opinas, ¿no? ¿Crees que este puede ser el mayor error de la derecha? ¿Crees que es importante ahora dar esa estocada final? ¿Crees que Sánchez está siendo víctima de poderes? En fin, ¿te está convenciendo, a fin de cuentas, la pena que está dando? En fin, es una carta lacrimógena, ¿no? He escuchado decirle a alguien una carta lacrimógena, sí. Una carta lacrimógena, pero porque es como el gas lacrimógeno. Está tratando de echarte esta nube de gas ahí para que tus ojos se irriten y no puedas ver la realidad tal como es. En ese sentido, sí. Pero bueno, quiero tu opinión en los comentarios. Te espero ahí. Te quiero dar las gracias por seguirme, por serme fiel, por estar tan cerca de mí. Pese a estar publicando muchísimos vídeos, si lo estás viendo todos, o al menos, bueno, espero que puedas elegir aquel que más te interese. Con esto es todo. Comparte, suscríbete, activa la campanita, dale like y nos veremos en el próximo vídeo.